Me has jurado amor eterno Y en tu mentira yo creí Yo quería ser tu dueño Pero en un sueño yo viví Hoy mi mundo es tristeza Pues de mi vida tú te irás Tú eras mi mayor riqueza Y con tu partida Se va mi felicidad Te vas a ir Y no te duele lo que siento Porque dejaste ilusionar mi corazón Aun sabiendo que el tuyo era ajeno Te vas a ir Tú no ves el daño que me has hecho Y aun así juro por Dios que no hay rencor Que puedo decirte Fuiste mi más grande ilusión Yo me creía importante en tu vida Y solo fui un capricho más Y solo fui un capricho más Si ya no estás ¿Qué importa la vida? ¿Qué puedo decirte? Si yo sé Si yo sé bien No hay vuelta atrás Te vas Te vas a ir Y no te duele lo que siento Porque dejaste ilusionar mi corazón Aun sabiendo Que el tuyo era ajeno Y no te duele lo que siento Te vas Te vas a ir No ves el daño que me has hecho Y aun así juro por Dios que no hay rencor Que puedo decirte Fuiste mi más grande ilusión Fuiste mi más grande ilusión